Asís Timermans, don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos. Bueno, ¿qué le parece que Íñigo Urcullu acuse de dumping fiscal a Madrid cuando él se beneficia del cupo vasco? Bueno, lo que demuestra es que ya no importan los datos, lo que importa es el discurso y los medios de comunicación repitiendo machaconamente un mensaje. O sea, como usted ha explicado y como saben nuestros oyentes, el cupo vasco, teóricamente, es un sistema mediante el cual, bueno, todos los ingresos fiscales son recaudados por las haciendas forales en el País Vasco y, en teoría, el País Vasco, la hacienda foral, paga al Estado central el coste de los servicios que presta el Estado en la comunidad y luego liquida, por otra parte, los IVAs o la parte del IVA que corresponde al Estado. Bueno, pues por una parte, lo primero no es verdad. O sea, no es verdad, quiero decir, que aunque en teoría hay unos sistemas complejos para calcular el cupo, está sujeto a una negociación por la cual hay multitud de partidas que no se calculan dentro del cupo, que son pagadas directamente por el Estado, que son transferidas por el Estado central y, sencillamente, el cupo se negocia. Es decir, que si la cantidad real es X, la que tiene que pagar el País Vasco al Estado, o, mejor dicho, las haciendas forales al Estado, se negocia bajas continuamente por razones políticas, por lo cual es tremendo. Y luego, por otra parte, aunque no vamos a entrar en ello, Javier, la liquidación del IVA que corresponde al Estado no se cumple en absoluto. Pero lo gracioso de esto es que luego se acusa de dumping fiscal a Madrid cuando la fiscalidad en el País Vasco tiene unos márgenes y una libertad que no ocurre en el resto del Estado. Por lo tanto, quiero decir, es lamentable. O sea, el problema del País Vasco, el problema de las haciendas forales, es que teniendo la mayor libertad del mundo, que, por cierto, recuerden todo el tema de las vacaciones fiscales, de un montón de cuestiones en el País Vasco que fueron adoptadas, digamos, prescindiendo de todo lo de la fiscalidad que existía en el resto de España y, sin embargo, ha fracasado. Teniendo todos estos privilegios, ha fracasado. Y ahora no se le ocurre otra cosa de acusar a Madrid de dumping fiscal. Sería gracioso si no fuera ridículo. Sí, don Asís, pero es que, además, Urcullo tiene la desfachatez de hacer su propia interpretación. Dice, como Madrid baja los impuestos, eso baja la recaudación y, entonces, pueden invertir menos en políticas sociales. Pero, señor Urcullo, se resulta que Madrid, bajando los impuestos, aumenta la recaudación. Claro. Y, además, el tipo medio efectivo en Madrid es mucho más alto, por ejemplo, que en el resto de España. ¿Pero por qué? Pues porque aquí la renta, precisamente por esa razón y por otras, ha aumentado. O sea, lo que es menor en Madrid son los tipos marginales máximos. Y me parece muy bien que lo sean. Aún así, Javier, la presión fiscal en toda España es muy alta, incluida Madrid. Lo que pasa es que la hacienda autonómica, tal y como tú lo has dicho, ha rebajado sus impuestos. Bueno, ha eliminado, de hecho, sus impuestos propios y ha rebajado los tipos de los impuestos cedidos, aquellos tipos que puede bajar. Y el resultado es el que tú dices. Es decir, que la recaudación ha aumentado. Y luego es que, quiero decir, en el fondo lo que se está es ejerciendo una presión política contra Madrid. Porque no es verdad. O sea, es decir, la aportación de Madrid a los fondos de garantía y a los fondos de compensación del resto de las autonomías, pues es, por ejemplo, prácticamente el triple que Cataluña. Por ejemplo, es decir, Madrid aporta a más que nadie en estos fondos. Y, sin embargo, quiero decir, o sea, es que la acusación va contra todo dato empírico. O sea, si realmente la causa de todo esto es que Madrid no es solidaria, porque no hay dinero para políticas sociales de toda España, pues es ridículo porque Madrid es la que más aporta al fondo de garantía. La que más. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Javier? Efectivamente, ese dato que usted acaba de dar es demoledor. Es el que más molesta a otras comunidades que gestionan peor. Y el que más molesta, sin lugar a dudas, a los separatistas. En Cataluña, tanto que decían Madrid no roba, Madrid no roba. Resulta que Cataluña aporta bastante menos. Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común de todas las comunidades. Fíjese usted. Sí, sí, sí. Pero, vamos, quiero decir, pero además es que tampoco se discute, Javier. Lo que quiero decir es que hay un discurso político frente a los datos y los hechos. Es curioso. Bueno, y es verdad que hemos pasado como a otra dimensión. Porque hasta ahora quien acusaba de todo esto a Madrid era o bien Cataluña, bueno, no Cataluña, sino los golpistas que gobiernan la Generalidad de Cataluña, o bien el Estado central, pues por una cuestión sencillamente de que hay políticas en Madrid que están funcionando mejor que en el resto de España. Y entonces las políticas distintas, sobre todo en Madrid, dejan en evidencia las políticas fiscales que se hacen en el resto de España. Pero lo que no podíamos imaginar es que la acusación de dumping fiscal viniera de la única administración, que es la vasca, la autonómica vasca, que ha sido condenado expresamente en la Unión Europea por ejercer dumping fiscal. Es decir, en el País Vasco se anularon hace tiempo el tema de las vacaciones fiscales. Se ha atacado el efecto frontera que creaba determinados tratamientos fiscales del País Vasco. Bueno, que con un régimen fiscal separado, que con un sistema de cupo, precisamente el presidente del País Vasco acuse a Madrid de dumping fiscal, bueno, es ridículo. Sencillamente no se sostiene en los números. Y por eso hace una acusación ante los medios de comunicación. Por supuesto, ni Urcullu, ni ningún técnico o político de la administración vasca soportaría tres minutos de debate con nadie sosteniendo que Madrid hace dumping fiscal, que por cierto es una tontería lo del dumping fiscal, frente al País Vasco, que los pobrecitos no hacen más que amoldarse a la uniforme política fiscal del Estado español. Tócate las narices, Javier. Y un último detalle, sé que no es comparable, puesto que Madrid forma parte de España, pero si comparamos el conjunto nacional con la Comunidad de Madrid, resulta que Pedro Sánchez sube los impuestos, pero no consigue subir la recaudación. Y es el que cosecha los peores datos macroeconómicos de toda la Unión Europea, frente a la Comunidad de Madrid, que baja los impuestos, aumenta la recaudación y encima tiene los mejores datos macroeconómicos de toda España. Más de uno podría sacar conclusiones, ¿no? Claro, pero es que, además, si en este momento la recaudación de Madrid bajara ostensiblemente o si hubiera seguido, digámoslo claramente, las políticas que se han seguido en el resto de España, las arcas públicas generales, las del Estado español, tendrían un problema. Porque es que Madrid sí se ha configurado, sí se ha convertido en uno de los más grandes motores económicos de España y en este momento acapara más de un 73% de la inversión extranjera, por poner solo una cifra. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto no sucediera, si Madrid tuviera la misma regulación restrictiva que están adoptando otras comunidades autónomas, pues habría mucho menos inversión en toda España y los datos de toda España serían mucho peores. Pero es que yo he llegado a la conclusión, Javier, de que no les importa. Es decir, prefieren tener una situación económica peor que perder el control en Madrid. Tened en cuenta que el problema es ese. Igual que durante la pandemia, lo que ocurrió en la segunda fase de la pandemia, lo que ocurrió es que una política distinta en una región importante puso en evidencia que el Estado, el Estado central, estaba ejerciendo unas políticas inconvenientes desde el punto de vista no solo sanitario sino económico, pues aquí está, mutatis, mutatis, está pasando lo mismo. Las políticas fiscales de Madrid están demostrando que las políticas fiscales en el Estado central son erróneas. Y ese es el único objetivo que les preocupa, aunque en ese camino político se vayan a cargar o se quieran cargar uno de los motores de la economía española, que es Madrid. Pues ya vemos que los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, no quieren que la realidad les arruine sus magníficos titulares del Madrid nos roba o el Madrid hace dumping fiscal. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer y un saludo a todos vosotros. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted?